Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Pienso en casa y mamá, ser diferente y poder cambiar, dime que podría pasar, sigo en lo mismo porque se me da Ey, pensando en la dama, que causa mi trama, que cambia mi mente, me quita la calma Y yo sigo grabando toda la semana, no es el dolor, es parte del karma Sigo pensando pero nada cambia, yo ya es tu calor, el que tanto me llama Y sé que no fui yo, sino tú te alejabas y aunque estoy mejor, me sobran palabras Tengo todos los míos, no bajar mirada, pensando en un Grammy pegar en Atlanta Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Sigo siendo un bandido, de la envidia me cuido, carajo con un culo si fijo, piso bien en mi camino Esto es una emergencia